Amigos de la plataforma digital de VES TV Canal 13, continuamos alcanzándoles las diversas situaciones que se presentan a esta hora de la mañana. Ya nos ubicamos en la plazuela Palmeras, en donde se vienen recogiendo los escombros, materiales sobrantes de los trabajos que se ejecutaron. A esta hora ya el camión está totalmente lleno de todos los materiales que están precisamente recogiendo cuando ya habían transcurrido varios días y no se habían recogido. Aquí precisamente ustedes aprecian que se viene ya recogiendo por cuanto también en su momento el alcalde vecinal Jorge Tello indicaba que estos escombros ya habían transcurrido sus días y en consecuencia ya se debería retirar que justamente en esta mañana ya hay trabajadores que lo están retirando por lo que ya es prácticamente material que queda en desuso, material que ya ha sido desechado. En consecuencia ya era momento propicio para que se retire todo este material que ya no se está utilizando. En buena hora, sin importar quién lo viene realizando, si es la empresa contratista, si ha visto personal particular, lo importante es que esto quede liberado, quede libre por cuanto al frente existe una institución educativa en donde en horas de recogida en donde en horas de recogida y con el pasar de la mototaxi levanta este polvo, esta arena que ustedes observan, se encuentra en todo la cercanía de la plazuela Miguel, perdón, palmeras. De igual manera también lo que se refiere a los trabajos, ya hay bastante avance en cuanto a la segunda etapa del adoquinado, trabajo que se viene ya bastante avanzado, ya estaría en un 70-80%, esta parte ya ha sido culminada por lo que respecta al adoquinado. De esta parte ya está prácticamente retirado porque se encontraba, el día de ayer se encontraba de extremo a extremo bastante material y esto es lo que se requiere cuando tratamos de los temas de medio ambiente, de la salubridad y otros temas afines y relacionados, es donde ya va quedando bastante mejorado este espacio, aquí precisamente de extremo a extremo estaba, ya a estas alturas se encuentra en la mitad, retirado de los escombros y materiales que ya están prácticamente desechos que ya no se utilizan. Así se viene presentando amigos seguidores de la plataforma digital de VSTV Canal 13, donde siempre nosotros haciendo el recorrido encontramos esta situación. VSTV siempre informándoles. Se entiende que lo están retirando por cuenta propia porque no se aprecia ningún directivo de la zona, del sector, de la nueva urbanización, no se encuentra ningún funcionario de la municipalidad, todos son, se entiende que son trabajadores particulares, algunos vecinos, ahí nos apreciamos al profesor Pichén de Educación Física, que está haciendo también por sus propios medios el retiro de estas arenas. Seguiremos informando.